Estamos aquí porque hemos sido nominados tanto por el Real Zaragoza que nominó a su afición como por la peña zaragocista de Brea y nos vamos a mojar en favor de Lela. Nosotros nominamos a tres. El primero que vamos a nominar es a los veteranos del Real Zaragoza. Como parte de nuestra historia queremos que se impliquen en esta causa. En segundo lugar vamos a nominar a AFP, Aficiones Unidas, la afición, o sea la federación que una a todas las agrupaciones de federaciones de peñas a nivel nacional. Y en tercer lugar queremos nombrar a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional que creemos que con su implicación podemos conseguir muchos fondos para esta causa. ¿Vamos ya? Venga. Uno, dos y tres. ¡Aupera la samba! ¡Aupera la samba! ¡Aupera la samba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Yo también! ¡Guau! ¡Mira cómo llevo el volante! ¡Aquita, cuéntate! ¡Yo no me he mojado mucho!